hola querida comunidad bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y feliz de saludarles nuevamente para continuar con la parte 2 de este abrigo hoy nos toca la parte este del corte de tela hoy vamos a cortar la original que es esta y el forro entonces yo ya tengo aquí mi tela doblada la doble este hacia lo ancho esta tela tiene unos 50 de ancho y lo largo de la tela que les miden cuando la compran está hacia abajo lo ancho está doblado de orillo con orillo el revés lo tengo por encima y el derecho lo tengo por dentro esta tela mide 1.50 de ancho apenas va a alcanzar para el chaleco que le vamos que vamos a realizar con largo de 75 y es una talla mediana o chica chica mediana este es mediana porque la chiquita sería muy platita si se hubiera hecho el abrigo así con este largo no me hubiera alcanzado la tela si van a ser lo más largo y su talla es un poco más grande compren dos metros sí porque si no no les va a alcanzar con metro y medio apenas voy a salir al ras por el largo que tiene ahora este la tela no se la cortaron muy bien está un poco no la cortaron derechita de la parte de abajo por eso también tengo que ir buscando cómo voy a cortar las piezas analice que de este lado voy a cortar el delantero y de este lado corte la espalda miren aquí se las muestro a ver vamos a arrumar un poquito esto así y miren aquí está la espalda la espalda quedó aquí en el doblez de tela pero ya la corte miren ya está cortada pero se les muestro que aquí la corte la puse al ras del orillo de la ras del doblez de tela pero después le corte aquí dejándole un espacio pequeño para que pudiera entrar la tijera porque esta pieza debe de estar separada porque aquí lleva corte y planchada costura abierta para que le dé forma en la espalda ya tengo recortada aquí deben de respetar bien los cortes cuando lleguen con la tijera respetan bien los cortes aquí de cortan hasta aquí luego giran y se van cortando todo esto para que me dejen el espacio para las otras piezas porque si yo me voy cortando derecho luego se nos hace fácil con irnos con la tijera ya no me entra la siguiente pieza por eso es importante ir ahorrando la tela de esa manera ya tengo aquí mi espalda ahora lo que voy a hacer es cortar mi delantero aquí voy a escuadrar esta pieza voy a cortar primero esta pieza y después esta pieza escuadro con el orillo el orillo lo tengo allá que ya lo tengo bien alineado voy a colocar la escuadra y la pongo aquí encima así siempre esté librando que deje las para las costuras lo voy a acercar un poco para acá hacia mí y aquí lo voy a aprender así lo voy a aprender y le voy a dejar de este lado un centímetro y medio para planchar costura abierta le dejo un centímetro y medio aquí ya que corte esta le voy a dibujar aquí la bolsa para ya también cortarla sale lo voy a aprender le pongo centímetro y medio de costura de este lado y regreso listo ya tenemos aquí aquí le marqué recto y recto para pasar esto del piquete después esto va así mire derechito se viene la sisa y luego es entra el uno y medio aquí porque esto es lo que necesito para la costura así se va todo derechito hacia arriba y luego ya encuentran aquí el uno y medio así y así debe de quedar este piquito y listo ahora sí lo voy a recortar todo el ruedo y ya regreso con la parte delantera aquí vamos a escuadrarlo aquí voy a aprovechar toda la tela ha estado hasta aquí hasta donde está pareja escuadro y aquí coloco porque aquí ya tengo mis costuras y no no pasa nada ahí está aquí analizamos si tiene la misma como de aquí aquí es recto de aquí aquí es recto puedo ver secar también del orillo hacia acá cuánto mide se me de medir lo mismo y debe de medir lo mismo ahí quedó perfecto es que todo esto me gusta tenerlo bien derechito y voy a empezar a aprender solamente la parte de aquí de de este lado donde están los botones donde van a ir los botones y la parte de la solapa porque voy a cerrar pinza por eso necesito solamente prender la parte de este lado y no se me deforme cuando doble la pinza ahí está ahora sí vamos a aquí me gusta ponerlo cerquita se dan cuenta ahora sí vamos a doblar esta pinza que ya la tenía quebradita por eso es más fácil doblarla ahí quedó aquí le debo de poner un pedacito de papel ya no es tan grande ya nada más es un pedacito así en la con la forma del gusto así y lo meto abajo de la tela debe rellenar este hueco sujeto allá sujeto acá miren sujeto de ambos lados y ahí quedó bien lleno lleno del espacio y ya le presento los alfileres ahí está lo bueno que se presentó bonito esta tela miren para esta técnica está bien bonita muy suavecita la tela me gustó mucho esta tela no había visto que tuvieran de abrigo con expandex y bueno esta no la vi el año pasado y ahora llegó está muy linda además que las telas con expandex las coso muy fácil se amoldan bonito todas las piezas por eso me gusta trabajar esta tela ahí quedó miren ahí se amoldó perfecto aquí lo que voy a hacer es ponerle costura de este lado de 1.5 igual que la pieza 2 le voy a poner aquí hay que prenderlo bien también de aquí abajo le voy a medir 1.5 en todo esto lo recortó y regreso miren aquí está todo el 1.5 de costura en esta parte se baja así miren aquí se ve mi hijo esto es como lo corto así así marcadito primero para abajo y luego hacia arriba porque luego le hacen un piquito así bien chistoso pero no es hacia abajo ya quito la bolita de papel y ya lo puedo recortar todo aquí me voy por esta costura y de ahí lo demás sería al raso y regreso listo ya quedó cortada la pieza ahora lo que voy a hacer es darle un piquetito aquí otro piquetito aquí para para después cazar estos piquetes con la con la otra pieza con la pieza 2 y le doy piquete aquí donde va a ir el empieza la solapa el primer botón ahí le doy piquete y le doy piquete en la parte de aquí arriba checan que no vayan a cortar un alfiler sino amellan sus tijeras y lo vamos a quitar porque esta pieza la voy a volver a cortar igualita para vista porque como es forrado necesito cortarla igualita le quito alfileres y regreso miren aquí ya lo tengo libre aquí tengo la parte de abajo de la tela se dan cuenta que les digo que se la cortaron mal a ver ahí se ve se ve esto miren por eso tuve que ver la manera de cortarla de este lado la vista miren entonces aquí entra a la vista esta si yo la quería cortar de aquel lado nada más no me daba este espacio me lo están quitando miren entonces atentas cuando compren tela para que se las corten derechita miren aquí ya coloco esta ya sin el es mucho más fácil ya cortarla sin el trazo como la quiero igualita ya aquí la bajo así y de todo modo le mido acá de este lado que mira lo mismo ocho y medio y ocho y medio aquí aquí lo que estoy haciendo es alinearla con esta parte se dan cuenta que les dije que quería que este cortáramos bien esto para que se pueda acercar la pieza ocho y medio y ocho y medio ahí quedó derechita voy a cortar otra igualita porque esta será mi vista la voy a prender con este mismo y lo recorto y regreso a ver aquí ya lo tengo cortado ahora le voy a dar un piquete aquí mismo donde empieza su solapa ahora se la doy a la de abajo a la que acabo de cortar y aquí le doy este piquete y el de aquí ahí está esta este yo ya no le di no le marqué cuál era el revés pero si su tela no se le ve porque a la mía se le ve cuál es el revés este es el revés este y este el suavecito es el derecho entonces por eso yo ya no le marqué pero si ustedes deben de marcarlo le marcan cuál es el revés recuerdan que voy marcando todas las piezas pero aquí no había el caso porque hay aquí me faltó un piquete el de arriba este pero si es importante si no se le ve si se ven iguales del revés y del derecho marquenle cuál es el revés aquí ya le voy a quitar alfileres y a estas cuatro piezas se les va a poner tricot a estas cuatro piezas se les pondría en tricot bueno entonces vamos a cortar el cuello y las bolsas que es lo que me estaría faltando de esta tela a ver esto ya está bien aquí lo dejo para ponerle tricot y vamos aquí con el cuello mire aquí lo tengo este me gusta hacerle abrirle godez para que quede para que tenga amplitud y no esté tan rígido tan forzado el cuello y le dé la vuelta bien en su espalda vamos a a ponerle cinco centímetros del centro hacia adentro cinco y cinco dos veces cinco centímetros trazamos recto y le voy a abrir aquí ahorita le voy a abrir porque quiero que abra en la parte de arriba esta es la parte que va pegada a mi a mi saco a mi chaleco este chaleco no debe de de abrirse se tiene que abrir de la parte de arriba le voy a cortar de aquí hacia abajo voy por las tijeras miren ya aquí sujeto los dos le corto y le corto y ya lo vamos a cortar aquí lo voy a cortar de aquel lado que tengo derechito de donde está el orillo miren así y le voy a le vamos a abrir dos vamos a ver ahorita cuánto le abrimos uno y medio le voy a abrir en cada corte aquí lo voy a el que voy a centrar es este lo mismo siete y siete ajá ahí está aquí le voy a abrir uno y medio uno y medio y ahí quedaría librando el orillo sale le prendo este centro primero ya que quedó paralelo al orillo así así aquí otra vez uno y medio así ya le prendo bien todo esto igual a este le voy a abrir uno y medio uno y medio y este y ya regresa listo miren ya quedó el cuello uno y medio uno y medio y listo ahora sí lo voy a recortar ya todo esto me cortaría al ras aquí le voy a cuando corte pues con la tijera me voy a ir así redondito y listo pero antes de cortarlo necesito como aquí ya voy a cortar la bolsa y no tengo el hilo de la tela entonces antes voy a hacer una línea recta para ahí sentar las bolsas aquí le mido 20 y le mido 20 para tener una línea recta y ahí colocar mis bolsas porque me gusta que esté derechita pero al cortar ahí el orillo ya no voy a tener una línea recta aquí se la dejo lo único que me faltaría sería las bolsas que ya todo lo demás ya lo tengo cortado las bolsas y la vista que llevaría en la espalda que esa ahorita también les enseño cómo cortarlo bueno entonces ya ahora sí recorto mi cuello y regreso listo ya tenemos el cuello cortado ahí está miren entonces a este también se le pone tricot pero ya en su momento les diré a cuáles vamos a poner tricot aquí tengo ya el trazo para dibujar la bolsa lo voy a hacer desde la cintura hacia abajo le vamos a poner 13 centímetros para que pueda entrar bien su mano también esto depende del tamaño que vayan a realizar a veces tienen la mano un poquito más grande la ponen de 14 la abertura aquí se la voy a poner de 13 le bajo 10 centímetros de onda o 12 le vamos a bajar 12 para que quede más larga la bolsa de aquí hacia abajo 12 entonces serían de aquí de la cadera hacia abajo 7 se dan cuenta que la estoy sacando desde la cintura y aquí le trazamos recto vamos a trazar recto y ya vamos a checar el ancho de la bolsa hasta aquí vienen los botones el traslape de botones pero este va a llevar un botón nada más aquí arriba o Chancy le ponga dos botones aquí la vamos a poder bajar para poner dos botones podemos poner uno aquí y uno aquí porque todo eso tienen que analizarme que la bolsa no vaya a abarcar en donde voy a hacer ojal aquí la puedo dejar hasta aquí la bolsa y dejarle acá hacia adentro un centímetro la voy a cortar hasta aquí para que quede anchita la bolsa pero aquí le estoy metiendo un centímetro que sería lo de la costura así y aquí le bajaría un centímetro de costura aquí ya la bolsa abarcaría solamente hasta la azul pero ya tengo el centímetro de costura y aquí la podemos hacia arriba le dejo un centímetro de costura así un pedacito aquí y de aquí ya me voy con curva para acá miren sería hasta la azul voy librando el donde voy a hacer mi ojal hasta aquí si no quieren cortar el papel lo calcan así entonces esta sería mi entrada de mi bolsa esta sería mi costura la parte de arriba la bolsa va a abarcar hasta aquí para que no llegue hasta hasta donde va a ir el el este el chaleco porque esta es la costura del chaleco y la bolsa va a llegar hasta aquí y su costura yo voy a coser por aquí miren por aquí es donde cosería a un centímetro y listo aquí la puedo dejar cuadradita aquí si la dejo cuadrada y miren yo voy a cortar esta si ustedes no la quieren cortar que vayan a ocupar nuevamente el trazo pues lo lo calcan aquí lo recorto y me voy por esta de adentro la costura por la original de mi chaleco y de aquí me voy para acá así y listo ahí quedó mi bolsa ahora lo que voy a hacer es cortarla esta necesito cuatro piezas ya les dejaría solamente un centímetro y medio de este lado pero voy a cortar primero una y luego otra para que no este no se me vaya como la tela es gruesa luego me puedo ir sueta entonces mejor corto una y ahorita la presento y se las muestro a ver miren aquí lo que hicimos fue lo que hice que ya tenía la línea recta se acuerdan entonces le medí hacia acá 14 centímetros para que se sentara esta línea recta porque esta es la línea que tengo recta así o lo podía sentar ahí en esta que también está recta pueden hacerlo de ambas este formas pero esta fue mi línea guía y de ahí para allá medí lo mismo y ahí siento voy a sentar esta pieza así la voy a presentar y ahora le voy a dejar 1.5 en la parte de este lado porque todo lo demás ya tengo costura nada más presentaría 1.5 aquí y regreso listo ya le tengo el 1.5 de este lado y ya la voy a recortar en todo el ruedo analicen si les gusta el largo de bolsa así o lo quieren más largo ya ustedes es de acuerdo a como quieran de aquí le voy a cortar ya de una vez lo vuelvo a colocar aquí para cortarlo pero ahorita regreso a mostrarles miren de este lado entra perfecta la bolsa la otra parte porque ven que son cuatro entonces aquí saldría una y aquí saldría otra porque quiero librar este espacio porque necesito sacar en doblez de tela que también lo que podría hacer es doblar aquí una y checar si me alcanza esta ah también puede alcanzar aquí miren y esta dejarla para la parte de la espalda de mi de este de mi espalda entonces vamos a colocar este aquí aquí lo coloco para que quede derechita la línea voy a checar el orillo que mira lo mismo treinta y medio treinta y medio un poquito más para acá ven que apenas estamos saliendo con esta tela listo y ya coloco aquí mi bolsa así entonces analizo que esté derechita esta línea con la de acá y ahí está ah perfecto con estos mismos los prendo si su tela está muy gruesa pues lo quitan el papel y lo prenden con el puro papel pero miren aquí da muy aquí puedo hacerlo y ahora sí lo prendo ya lo prendo bien y la voy a recortar al ras ya aquí la cortaría al ras y regreso miren si no pueden ya regresé si no pueden prenderlo aquí también lo pueden prender aquí en la costura y miren mucho más fácil así y ahora sí ya lo tengo todo prendido ya lo recorto y vengo bueno ahora sí ya tenemos esto listo vamos a ponerle un piquete aquí porque lo vamos a necesitar cuando estemos cosiendo la bolsa vamos a necesitar este piquete y aquí le doy piquete ahí está las cuatro piezas y aquí ya sé que voy a que voy a coser a un centímetro de aquí pero por alguna cosa le picamos a un centímetro para que tengamos claro que es aquí donde va a entrar la bolsita la la abertura de la bolsa listo esto ya lo puedo quitar y ahí quedaron mis bolsas les dejo este alfiler solamente y listo estas se quedan por ahí y vámonos a cortar el forro y aquí tengo esta pieza que también ya le debo de quitar el papel voy a marcar pinzas miren miren aquí le voy a dar un piquete que es este en la parte de la espalda para después casar con el para casar se me hace más fácil aquí le doy otro piquete en cintura la parte de arriba no necesito y listo entonces vamos a empezar a quitar alfileres para marcar pinzas y le doy un piquete en el donde empieza la pinza y jalo el alfiler recuerdan que marco pinzas con este tipo de alfileres que no tienen cabeza redonda como la de colores porque si no no podría hacer esta técnica y meto este aquí ahí está ahora sí voy a quitar alfileres para poder ahí sin que se me mueva quito alfileres y regreso aquí ya le quité alfileres ya no tenemos ni uno ahora aquí coloco mi mano aquí donde está el alfiler y levanto el papel sujeto los dos alfileres y levanto no sea que se me vayan a salir igual el de arriba y ahí está miren ahora vamos a marcarlos aquí les voy a marcar puntos que no se les vaya porque luego se entierra ahí está le marco puntos con este bolígrafo que sabemos que se borra y volteo listo ya los quitamos y ahora ya las empiezo a marcar así pueden ya marcarlos con este o con un jabón como o con greda como gusten y le marco en donde inicia la pinza igual de este lado y me voy del otro lado igual así ya está marcada ahora marco esta y regreso listo ya tenemos marcadas las pinzas este por el momento aquí se va a quedar le pongo un alfiler aquí para que ya esté listo y nada más ahora vámonos con este es donde les digo que voy a marcar la vista aquí me gusta dejarla de 10 10 y aquí divido el hombro a la mitad el hombro original que es este 4 y medio y le trazo aquí esto va recto y de aquí nos vamos hacia arriba así y se lo recorto porque esto va a ir de tela de la original y esto es el forro ¿sí? entonces aquí lo cortamos ahorita ahorita nos vamos con el forro vamos a cortar esta pieza pero a esta se le quitan los 2 centímetros ¿se acuerdan que la buena es la roja? le quito estos dos porque lo quiero dobles de tela esta es la vista que llevan en la parte de la espalda pero me gusta cortarla con dobles de tela por eso les dije que estaba librando este pedacito el orillo es el que me dice si estamos derechos miren aquí tengo mi línea para este checar si está girarla así el orillo es el que me dice este el derecho y el revés también y también la tela a ver aquí vamos a medir lo mismo esta fue mi línea para checar el hilo de la tela que esté derechito 11 aquí tengo 11 y medio lo arruinó un poquito 11 y medio y 11 y medio ahí está entonces es aquí donde puedo cortar mi pieza miren por eso tenemos que ir viendo espacios para que nos vayan saliendo las piezas como las necesitamos por ejemplo esta la necesitaba con dobles de tela y esto sería lo último que voy a cortar ya no necesito más más tela le voy a dejar aquí de este lado solamente un centímetro y lo recorto y regreso listo ya lo tenemos ahora le doy su piquete aquí al centro y le doy piquete también aquí en la parte de abajo al centro esta muesca y también se le va a poner tricot a esto ahora sí coloco el forro para ya cortar las piezas de forro listo miren ya quedó aquí voy a cortar el forro voy a ocupar popelina ya la tengo aquí la popelina es de 1.50 de ancho pero si lo doblo a la mitad estoy desperdiciando mucha tela de aquel lado lo que hice fue recogerla aquí me tengo 53 y 53 para que quede parejita la tela ya la tengo lista lo recogí a modo de que entraran las dos piezas esto es lo único que se va a cortar de forro porque la vista ya la corté de la misma tela aquí empezamos a prenderlo aquí analizo que me que si me abarque el trazo pegadito se dan cuenta va pegadito al doblez de tela porque este no lo corto porque necesito afloje en la parte de la espalda se han dado cuenta que los sacos o chalecos comprados tienen un afloje en la espalda para que no quede así tan justo lo corto así lo presento le voy a dejar un centímetro en la parte de aquí arriba y regreso listo ya tenemos aquí el centímetro de costura y ya está listo para cortar para cortar este pero antes de cortarlo voy a escuadrar el que tengo de aquel lado miren escuadro aquí y voy a colocar este aquí arriba escuadro y coloco este aquí encima encima de es alineado en la parte de aquí abajo y listo y a este le puedo poner los alfileres aquí como les dije hace rato en la bolsa pueden quitar el trazo pero me gusta que quede igualito por eso lo lo hago con el mismo lo coloco igualito y ya nada más le prendo aquí y ya con estos le prendo esto y lo voy a recortar al ras este ya lo prendo lo recortaría al ras de este aquí por su costura y todo y este también ya estoy lista para cortarlo los voy a recortar y regreso listo miren aquí les voy a decir cuánto ocuparían de forro miren es un pedacito lo que ocupan de forro una dama serían 80 centímetros de forro pero compren un metro porque a veces se los cortan este chueco 80 85 centímetros compran y que sea pues si es angosto no pasa nada porque porque solo necesitan este pedacito sino que este con 120 o con 150 de ancho les les funciona este también depende de la talla verdad aquí este le dan un piquete en la cintura en esta parte se dan cuenta que es doblez de tela no le voy a cortar nada aquí porque así se debe de quedar nada más le van a dar un piquete aquí este voy a marcar las pinzas como ya les enseñé cómo marcarlas estas me las llevaría de tarea para marcar pinzas nada más este este aquí le doy piquete en cintura le voy a dar piquete aquí también que ya lo tenemos aquí le damos piquete no a este no tenemos piquetes y le doy piquete aquí a este nada más le vamos a darle el piquete aquí y aquí nada más estos dos piquetes el piquete de la cintura y listo este ya le puedo quitar el el papel y a uno de a dos de estos les voy a poner tricot al forro no le pongo nada más le pongo al original ahorita ya voy a ir separando lo que le voy a poner tricot que es lo que me llevaría de tarea para el siguiente para la siguiente clase este lo quito y a estos dos les pongo tricot aquí los voy poniendo para saber que a estos les pongo tricot este no este forro se queda normalito aquí este le voy a poner tricot le quito los alfileres y le pongo tricot a este también lo dejo acá al cuello también le pongo tricot le voy a dar un piquete en el centro y le doy piquete aquí en el centro ya sé que le voy que la parte de abajo que es la curva que es esta es la que va pegado a mi chaleco recuerden porque luego se me andan confundiendo le voy a poner tricot a una pieza o las dos le voy a poner solamente a una pieza quitamos quitamos este y solamente le pongo tricot a una pieza aquí no le marco cuáles son reveses si su tela no se ve pues le ponen una X para que sepan que es el revés a estas cuatro le voy a poner tricot a estas y aquí es donde debo de marcar a donde va la bolsita el piquete coloco los cuatro bien es del piquete hacia abajo aquí está esta fue mi cintura donde está el piquete y aquí mi bolsa llegó hasta aquí vamos a medir para corroborar la dejé de 12 centímetros a esta niña le dejé su bolsita de 12 centímetros entonces de la bolsa hacia abajo debe de medir 12 centímetros aquí le di el piquetito para la cintura aquí entonces serían 12 centímetros de aquí hacia abajo pueden marcarle o pueden darle un piquetito así como ya se me movieron ya no las tengo las cuatro iguales les daría una por una porque esto me gusta que quede bien definido donde va a ir la bolsa le marco aquí 12 y le doy piquete y ya queda el piquete aunque le pongan el tricot queda definido donde está le puedo poner una marca y se me borra o se tapa con el tricot una dos tres y aquí anda la otra con la que corté por eso no la he encontrado aquí está le bajamos 12 marcamos y le doy su piquetito y listo ahora sí ya las tengo estas cuatro ya están bien marcadas les voy a poner tricot a las cuatro piezas a estas cuatro para que agarre fuerza el chalequito así y a esta me llevaría de tarea solamente coserle la espalda y coser las pinzas me voy a este solamente les voy a enseñar a coser una pinza las del forro las marco las coso y coso una pinza de aquí y con una les voy a enseñar como la coso por si andan por aquí por primera vez y no saben como coso las pinzas las voy a coser aquí voy a coserle la espalda a dos centímetros con puntada tres eso me llevaría de tarea las bolsitas se las explico el siguiente video como las voy a trabajar sale y listo entonces nada más con esto terminaríamos este video para en el siguiente video empezar con la confección les parece pues entonces muchísimas gracias a toda mi querida comunidad por los mensajes que nos mandan por ese cariño que tienen con nosotros en el canal y para nuestro equipo que también los saludan muchísimas gracias gracias por estar presente por hacer crecer nuestro canal cuando se suscriben cuando le dan me gusta cuando comparten para nosotros es muy importante que compartan nuestro canal y así nos conozcan muchas personas y puedan aprender esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente video les invito a que se suscriban gracias